En 1315, un ejército de Gran Bretaña invade Irlanda. Compuesto de 6.000 aguerridos veteranos, era una de las fuerzas extranjeras más poderosas que habían puesto nunca un pie en el país. Pero no era un ejército inglés. Sus recios soldados, envueltos en cota de malla, eran escoceses, mercenarios y combatientes de las tierras altas y las islas occidentales. Su comandante era Eduardo de Bruss, hermano de Roberto de Bruss, rey de los escoceses. Tenían un solo objetivo, echar a los ingleses y poner a Eduardo de Bruss en el trono de Irlanda. Era un plan ambicioso. En más de un centenar de años, nadie había conseguido liberar a Irlanda del yugo inglés. Esta es la historia de dos naciones celtas. Una herencia común y una guerra olvidada que pudo haber cambiado el curso de la historia. Después de Braveheart. Es que no es un montón. ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! Un mensaje urgente. Para el rey Roberto. ¿Qué mensaje? Sire. El rey inglés ha muerto. Contemplé a aquellos hermanos de ambición sin límite. No había deber inexcusable, juramento sagrado, o promesa de obligado cumplimiento que se interpusiera en su meta de alcanzar la libertad para su país. La historia de Irlanda y Escocia hace 700 años es una historia de rebelión contra la piranía. En aquel tiempo, las naciones celtas se enfrentaban a un enemigo despiadado que parecía dispuesto a someter palmo a palmo toda Gran Bretaña e Irlanda. Cuando los normandos conquistaron Inglaterra en el año 1066, su llegada marcó una de las mayores transformaciones de la historia de Europa. Y su afán de poder y territorio iba a cambiar para siempre la política y la cultura de estas islas. Los normandos procedían del norte de Francia, donde habían sido empleados en la construcción de castillos y entrenados para la caballería pesada. Traen consigo esa tecnología militar cuando conquistan Inglaterra en 1066 y les sigue acompañando cuando se trasladan a Escocia, invitados por la dinastía, y a Gales e Irlanda como conquistadores. Pero les movía un impulso irracional, maligno, un afán irresistible por dominar. Quieren poseer lo que tenían y además lo que poseían los demás. Habían venido a conquistar, y para ellos Gales era tan vulnerable como Inglaterra y Escocia. Y por supuesto Irlanda siempre estaba ahí, en segundo plano, en su lista de asuntos pendientes. Poco más de 100 años después de la batalla de Hastings, en 1066, una fuerza invasora anglo-normanda desembarcó en Irlanda. Conquistaron la isla, establecieron una nueva base de poder y empezaron a ser conocidos como los anglo-irlandeses. La mayoría de los reyes irlandeses autóctonos no pudieron hacer otra cosa que someterse a estos poderosos recién llegados. Pero muchos recelaban de la nueva presencia en el país y nunca llegaron a aceptar al rey inglés como su monarca. A finales del siglo XII, y así se mantendría durante cientos de años, coexistían dos sociedades diferentes. Tenías la sociedad gaélica y la normanda, o como luego se llamaría, la anglo-irlandesa. Lo que me fascina de la Irlanda gaélica, la Irlanda medieval, es el hecho de que hubiera dos sociedades bien diferenciadas en muchos aspectos. Tanto que uno podía viajar desde Dublín hasta pongamos O'Neill, en el Ulster, y era como pasar de un mundo a otro. Son esencialmente dos sociedades ajenas, algo que no ves en muchos países en la Edad Media. Lo peculiar de Irlanda en la Edad Media era que tenía una sociedad muy polarizada, cosa que no sucedía en Escocia. Tenías a los irlandeses autóctonos y también tenías a los ingleses de Irlanda. Y eran dos naciones. Se consideraban mutuamente polos opuestos. Por lo que se refiere a los ingleses, tenían buenas razones para despreciar a los irlandeses. Al principio de la conquista, habían traído consigo a un cronista, Gerardo de Gales, que, al describir lo que había visto, calificaba de salvaje e incivilizada la conducta de la población autóctona. Los irlandeses son gente zafia. Subsisten con lo que producen sus reses únicamente y viven como bestias. Un pueblo que aún no ha superado las primitivas costumbres de la vida trasumante. Los escritos de Gerardo de Gales inauguran una larguísima tradición de rechazo hacia los irlandeses. Podríamos decir que, en cierto modo, no los enajena. Los convierte en algo que se puede combatir por lo que representa. Está justificado. No están dispuestos a renunciar a sus arcaicas costumbres. Entregados a la ociosidad y sumidos en la indolencia, su mayor afán es librarse del esfuerzo. Y su bien más preciado, el disfrute de la libertad. Este pueblo es verdaderamente bárbaro. De hecho, todas sus costumbres son bárbaras. En todo lo que requiera laboriosidad, son unos inútiles. Siempre es más agradable que te digan, viniendo de una potencia imperial colonizadora, que tú también eres superior. Pero, al mismo tiempo, hay abundantes testimonios de que, políticamente, a los ingleses les preocupaba la integración. Son célebres los estatutos de Kilkenny y otras leyes en donde los ingleses afirman que queremos a los irlandeses separados y queremos a los ingleses separados. Los ingleses no debían adoptar nombres irlandeses ni cortarse el pelo al estilo irlandés. La ley llegaba a regular cosas así y era una especie de ley de apartheid. Hacia finales del siglo XIII, matar a un inglés en Irlanda era un delito grave. Mientras que matar a un irlandés, no. Los irlandeses autóctonos tenían mucha más afinidad con sus primos celtas de Escocia. Ambos territorios tenían una historia común que se remontaba muchos siglos atrás. En esa historia común, los irlandeses fueron los agresores y colonizadores. Desde aproximadamente el siglo III después de Cristo, conquistaron grandes extensiones del territorio vecino hacia el noreste. Los escoceses eran originariamente irlandeses. Se asentaron en lo que ahora es Escocia a principios de la Edad Media. El reino de los escoceses fue un reino irlandés, Dal Riata, en Gael. Hasta el año 1000, decir escocés era referirse a alguien de Irlanda. Los primeros irlandeses que se asentaron en Escocia eran conquistadores. Tendemos a imaginarnos a Irlanda como el lado invadido de la conquista, pero la gente de Dal Riata, que se asentó en la costa occidental de Escocia, vino a conquistar territorio. Y cuando empezó a ser como una pequeña provincia de Irlanda, solo separada por el Canal del Norte, la iglesia irlandesa también se extendió allí. Los invasores llevaban una espada en una mano y una Biblia en la otra. San Columba y otros monjes irlandeses contribuyeron a difundir el cristianismo en Escocia. Las gentes que vinieron a Escocia con célebres ejemplos como San Columba pertenecían a dinastías irlandesas. El rey de los escoceses descendía de la realeza irlandesa. Así que hablamos de una suerte de mundo gaélico con una continuidad absoluta desde Cork hasta Argai. Los vínculos entre ambos territorios eran más fuertes en el Ulster y en Escocia Occidental. Lejos de ser un obstáculo, el mar contribuía a forjarlos. El Canal del Norte podía cruzarse en solo dos horas en un birlín, una pequeña galera escocesa parecida al barco vikingo. Estas naves solían utilizarse para transportar soldados entre el Ulster y Escocia. Pero había vínculos más estrechos, vínculos forjados en sangre y amistad. En Escocia predomina el espíritu gaélico y su herencia entronca con Irlanda. Se remonta a Irlanda. En la tradición escocesa, Irlanda era una especie de tierra prometida para ellos. El lugar de donde provenían consideraban que su principal influencia cultural era irlandesa. Es posible remitirse a la noción de una Escocia mayor y una Escocia menor. Una idea que imperaba en la Baja Edad Media. La gran Escocia era Irlanda, claro. Así se veía desde el punto de vista irlandés, mirando hacia los confines de Escocia. Hay otra cosa que establece un fuerte vínculo entre ambas naciones y es la genealogía. Muchos de los clanes de las Tierras Altas, por ejemplo, enseguida te sitúan sus orígenes en Neil de los Nueve Rehenes y personajes así. Y hasta Brian Boru, si pueden. Esa conciencia o nexo es otra de las cosas que unen a los pueblos establecidos a ambos lados del canal. En el punto de mayor proximidad, 20 kilómetros escasos separan Escocia de Irlanda. Un ejercicio que hago con mis alumnos es girar el mapa de las Islas Británicas y señalar Tempori y decirles, ahí tenéis el núcleo del señorío de Bruce. Así se ve Irlanda y las Islas Occidentales, la costa escocesa y la parte noroccidental de la costa inglesa desde otra perspectiva. Entre un tribunal real de Irlanda y un tribunal real de Escocia a principios de la Edad Media, nadie habría notado la diferencia. El idioma era el mismo, la cultura la misma, las historias que se contaran y en algunos casos las familias serían las mismas. A la hora de enfrentarse a los anglonormandos, los escoceses tenían una gran ventaja respecto a los irlandeses. Los irlandeses no tenían un rey supremo indiscutible. Escocia, en cambio, estaba gobernada decisivamente por un solo monarca. David I de Escocia, que no quiso ver cómo conquistaban su territorio, invitó a entrar a los anglonormandos. Permitió que algunos lores normandos se asentaran en el país y se apoyó en ellos para salvaguardar su autoridad. El más importante de estos lores recibía su nombre de una pequeña localidad cercana a Cherburgo de donde procedía su familia, Briggs o Bruce. El más famoso de todos los reyes escoceses nació de su linaje. Se llamaba Roberto de Bruce y su ascendencia no era solo normanda. El matrimonio de su padre con la condesa de Carrick había inyectado sangre celtan en el linaje de los Bruce. Su madre era condesa de Carrick por derecho propio. Cuenta la historia que cuando conoció al padre de Roberto, señor de Annandale, se enamoró locamente de él. Supuestamente lo secuestró y esto sí que es una novedad en la historia. Lo secuestró y se lo llevó al castillo de Tenberry. Después de tres días encerrados, anunciaron que iban a casarse. Roberto de Bruce fue el fruto de lo que allí pasó. Carrick formaba parte de Galloway. Era la parte norte de Galloway y era indudablemente de habla gaélica incluso mucho después del reinado de Roberto de Bruce. Por tanto, Roberto se crió en una zona celta o de habla gaélica de Escocia. Puede decirse que eso es lo que convierte a Roberto y Eduardo de Bruce y a los hermanos en verdaderos híbridos, por así decirlo, en genuinos hijos de muchos reinos. Cada vez estoy más convencido de que era una especie de búsqueda de un lugar para Bruce. Sería educado por su abuelo y su padre, como probablemente también lo fueron sus hermanos, para tener cierta categoría real. Una posición política superior. Roberto podía aspirar a ser rey de Escocia porque estaba emparentado con un pretendiente anterior al trono. En 1302, reforzó su posición casándose con Isabel, hija de Ricardo de Ver, conde de Lúlster y uno de los jefes angloirlandeses más poderosos. Ricardo de Ver tenía una hija muy cualificada, Isabel, criada aquí en Greencastle. Así que Eduardo I y el que en definitiva era uno de sus mejores amigos, Ricardo de Ver, pactaron un acuerdo de matrimonio entre Roberto de Bruce e Isabel de Ver. Es posible que el propio Eduardo I usara ese matrimonio como reclamo. Era una manera de tener a uno de los lores que mandaban en el suroeste de Escocia, parte de ese mundo marítimo irlandés, como aliado de De Ver, conde de Lúlster y estabilizar así la situación irlandesa. Mientras que Roberto abrigaba el deseo de llevar la corona, Eduardo I tenía sus propios planes para Escocia. Eduardo I era un monarca ambicioso y despiadado, con un éxito arrollador. Y cuando deciden en torno a 1290 que ha llegado el momento de establecer de una vez por todas que él es el Lord Supremo de Escocia, ya no dejará ni un solo momento de hacer esa reclamación. Lo está transformando en otra Irlanda, otro Gales, una tierra, no un terreno. Y pienso que por eso no tarda en convertirse en un personaje muy odiado. Ahora ya existe diferencia entre un escoceso y un inglés, y Eduardo la marca. Los calificativos que usarán después los escoceses para definir a los ingleses, arrogantes, presuntuosos, sobrados, se atribuyen en primer lugar al propio Eduardo. Algunos se negaron a arrodillarse. Entre ellos había un joven patriota llamado William Wallace que libró una desesperada guerra de guerrillas contra la dominación inglesa. Roberto de Bruce se cubrió las espaldas. Primero apoyó a Wallace y después apoyó a Eduardo, pero su máxima preocupación era su propia aspiración al trono escocés. Roberto tiene fama de tener una esquizofrenia leve, aliándose tan pronto con Eduardo y los ingleses como al día siguiente con los escoceses. Pienso que para comprender bien esa duplicidad hay que analizar realmente a Roberto de Bruce en su contexto. Prueba la solución política, la solución diplomática, acercarse durante un tiempo a los escoceses liderados por Wallace para luego abandonarlos y volver a la jurisdicción de Eduardo I como una apuesta más segura. Después de todo, Eduardo I es el mandamás prácticamente de toda Europa occidental. Ahí es donde está el poder y donde uno puede promover los intereses de su pueblo. Es un pragmático. Tomará el camino que haga falta tomar para llegar hasta donde se ha propuesto. Y si un día eso requería tener que revirirse a los ingleses y combatir en sus filas, lo hacía. Si quería ser rey de Escocia, Roberto tenía que negociar con su principal contrincante, John Comyn. Y en 1307, cuando ambos se reunieron en la abadía de Greyfriars en Danfris, sucedió algo que marcaría para siempre el destino de Escocia. cabalgó hasta allí y se encontró con Sir John Comyn en la abadía de Greyfriars en el altar mayor. Con gesto de burla le mostró el documento y entonces allí mismo con un cuchillo le arrebató la vida. Una gran desventura cayó sobre él por aquello. La muerte de Comyn es bastante desconcertante en cuanto a la posición de la iglesia porque lo que hay que entender es que cuando Bruce mata a Comyn lo hace en el altar de la iglesia de Greyfriars en Danfris. Y cuando uno mata a alguien de esa manera en el altar, queda automáticamente escomulgado. Por eso resulta sorprendente que Bruce aparentemente contara con tanto apoyo de la iglesia escocesa. Porque cabía esperar todo lo contrario, que le hubieran demostrado su absoluto desprecio rechazándolo por hereje y por haberse condenado al infierno. Sin embargo, por alguna razón no lo ven así. Bruce concita en torno a él un talento extraordinario y me parece extraño. Esa acción ya fuera un asesinato premeditado o un arrebato de ira en medio de una discusión es la que marca el punto de inflexión. Debe tomar una decisión allí mismo o sale huyendo y se convierte en fugitivo o agarra el toro por los cuernos y apuesta por el trono. Llegamos al punto en donde Comyn es asesinado y el camino se extiende en línea recta y ese camino es el enfrentamiento entre Bruce y el rey de Inglaterra. Con el apoyo de la iglesia escocesa Roberto se había autoproclamado rey de los escoceses pero Eduardo I no tardó en actuar para aplastar al rey a Benedizo. Capturó a varios miembros de la familia de Bruce y los hizo matar o encarcelar. La esposa de Roberto Isabel de Ver fue tomada cautiva. Ahora Roberto era un hombre acosado junto a sus seguidores que habían quedado reducidos a un puñado de hombres huyó a las islas occidentales de Escocia. Ya casi era invierno y tenía tantos enemigos a su alrededor que todo el país le hacía la guerra. Tan terribles infortunios hubieron de afrontar allí hambre, frío, lluvia implacable que nadie que viva podría contarlo todo. Roberto de Bruce se encontró en Mile of Quintyre en el mismo límite de Escocia. Desde allí podía ver la costa del Ulster. Ahí se le ocurrió y no sería la última vez que los irlandeses podían ayudar en la guerra contra Inglaterra. La clave para comprenderlo a él y el éxito que finalmente tuvo y para entender lo que se estaba hurdiando en Irlanda en parte está en sus orígenes en el mundo gáilico. Desde Quintyre Bruce realizó una breve travesía hasta la isla de Ratlin frente a la costa de Antrim. Se supone que se ocultó aquí con sus seguidores en una húmeda cueva a la que sólo se accedía en embarcación. Desde ahí al parecer planeó recuperar el trono con la ayuda de aliados irlandeses. De hecho sus dos hermanos menores Tomás y Alejandro habían desembarcado en Escocia con un ejército irlandés que habían reunido. Pero su misión fracasó y fueron capturados y ejecutados por Eduardo I. Tendría que pasar un decenio para que Roberto consiguiera forjar su alianza con los irlandeses. ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! En julio de 1307 muere el rey Eduardo I y de golpe desaparece el mayor obstáculo para la libertad escocesa. Poco antes de morir Eduardo manda ejecutar a dos frailes ingleses por afirmar que Roberto de Bruce es el sujeto de las profecías de Marlene. Eso significaría que Roberto de Bruce es un segundo rey Arturo que su destino es unir Gales, Irlanda y Escocia contra Inglaterra y expulsar al odiado dragón inglés hacia el mar del norte de donde había venido. El rey Eduardo I pasará a la posteridad como el enemigo más despiadado y vengativo al que jamás se enfrentó Escocia. En su tumba en la abadía de Westminster se grabaron las palabras latinas Maleos Escotorum martillo de los escoceses. Su hijo quien le sucedió con el nombre de Eduardo II resultaría ser un adversario mucho menos temible. No abandones a tus camaradas sobrevivientes que aún luchan por la gloria. Inspíranos para emular tus acciones y que nuestros esfuerzos den gloriosos resultados. En 1314 un ejército capitaneado por Roberto de Bruce entró en batalla con los ingleses. El combate tuvo lugar al sur de Stirling cerca de un arroyo llamado Bannockburn. Durante cientos de años ha habido desacuerdo en cuanto al emplazamiento exacto de la batalla. En 2013 el arqueólogo e historiador militar Tony Pollard se dedicó a buscar durante un año el lugar donde se había se libró la batalla más importante de la historia de Escocia y lo encontró. Fue el enfrentamiento decisivo en aquella larga y cruel guerra entre Escocia e Inglaterra y un caso parecido al de David y Goliat. Los escoceses se enfrentaban al doble de hombres. antes de la batalla antes de la batalla y para los ingleses que en la base de su ejército tienen a la nobleza hombres a lomos de caballos prohibitivos vistiendo armadura a su último modelo tuvo que ser humillante. Fueron literalmente obligados a arrodillarse. Los escoceses les obligaron a morder el polvo. Fue una absoluta catástrofe para los ingleses. Van Ockburn pasaría la historia como la mayor victoria de Escocia sobre Inglaterra. Con paso lento pero seguro Roberto de Bruce conducía a los invasores por el camino de vuelta a su tierra natal. Los historiadores escoceses tienden a pasar por alto la trascendencia de Van Ockburn. En realidad debería considerarse el momento culminante de la carrera de Bruce pero tendrán que pasar 16 años más para que los ingleses lleguen a reconocerle el título de rey de los escoceses. Roberto de Bruce buscaba que los ingleses reconocieran la independencia de Escocia pero quería algo más que reconocieran la independencia de Escocia y a él como su rey y eso no había variado un ápice después de Van Ockburn. Así que probablemente estaría sacudiendo la cabeza preguntándose qué podía hacer ahora. Tuvo que ser muy, muy deprimente y parece que fue esa una de las razones por las que decidió abrir nuevos frentes en la guerra contra los ingleses después de Van Ockburn. A pesar de la gran victoria escocesa hubo otro capítulo crítico en la historia de la guerra contra los ingleses pero esta parte de la historia se desarrollaría no en Escocia sino en Irlanda. Los colonos anglo-irlandeses del país probablemente se sintieron desolados al saber que aquel escocés adbenedizo había derrotado a su rey. En la Irlanda israelica a todo el mundo le parecería una noticia magnífica. En abril de 1315 Roberto de Bruss convocó un consejo de estado en ERP en el suroeste de Escocia para decidir sobre la futura campaña. Siempre se ha pensado que fue allí desde donde Roberto de Bruss envió su célebre carta a los irlandeses. El rey envía saludos a todos los reyes de Irlanda a los prelados y al clero y a los habitantes de toda Irlanda sus amigos considerando que nosotros y vosotros nuestro pueblo y vuestro pueblo libres desde tiempo inmemorial compartimos los mismos antepasados y nos vemos impelidos por un idioma y unas costumbres comunes a unirnos con mayor afán y gozo en la amistad. No fue descubierta hasta la década de 1950. Es una carta tremendamente interesante de Roberto de Bruss un llamamiento imperioso a los irlandeses para que sumen fuerzas con los escoceses. Una invocación del vínculo ancestral que existe entre ambos. Pero ¿y si la carta corresponde a un periodo muy anterior? ¿Siempre había estado en el ánimo de Roberto de Bruss unificar las naciones celtas? Sean Duffy del Trinity College de Tublin cree que la carta fue escrita hacia el año 1306 cuando Roberto y sus seguidores estaban en la isla de Radlin. Si se analiza la letra pequeña de la carta sus enviados son dos hombres llamados T y A solo indicó las iniciales porque era la manera de que la carta sobreviviera. Casi seguro que los enviados a los que se refería Roberto en su carta eran sus hermanos Tomás y Alejandro y por tanto la misiva dataría del invierno de 1306 1307 cuando estaba atravesando tantas dificultades y se aferraba al trono de Escocia. Necesitaba una alianza con los irlandeses para sumar fuerzas frente a los ingleses. Hemos enviado a nuestro bien amado compatriota el portador de esta carta para que negocie con vos en nuestro nombre sobre el fortalecimiento permanente y la preservación de la inviolabilidad de la especial amistad que nos une para que con la voluntad de Dios nuestra nación sea capaz de recuperar su libertad secular. Hay quien piensa que la carta de Roberto de Bruce que era de origen predominantemente anglo-normando era un ejercicio de puro cinismo. ¿Cómo se atrevía a hablar de nuestra nación los escoceses y la nación islandesa y nuestra lengua común como si él hablara la lengua gaélica y estuviera imbuido de todo lo gaélico? La carta es auténtica. En mi opinión fue enviada justo al comienzo de su reinado. Pienso que con ella logró un gran respaldo en Irlanda y que por tanto tenemos que aceptar que había un lado gaélico en el personaje de Roberto de Bruce. Pienso que la existencia de este documento y creo que en esto son lleva razón indica que ya había un entendimiento antes de la carta que ya existía cierto sentido de lo que podría ser una nación. Es muy contundente. Tiene la categoría de declaración por así decirlo si es que existía algo que pudiera considerarse la nacionalidad gaélica como tal. Aquí la cuestión es si debemos usar un término actual para describir un concepto del pasado cuando ellos mismos no tenían una palabra para designarlo. Ese es el problema. Por tanto, si nacionalismo es una palabra que no aparece en la lengua inglesa hasta el siglo XIX ¿podemos aplicarla a la gente que vivía en el siglo XIII o XIV? Pero si no es nacionalismo de lo que estamos hablando sería lo mismo con otro nombre. Durante un largo invierno en la isla de Radling soñé que ayudaría a los hijos e hijas de nuestro reino hermano en su lucha contra nuestro enemigo común los ingleses y que al hacerlo reuniría al pueblo celta Escocia con Roberto de Bruss e Irlanda con Eduardo. ¿No fuimos colonizados por los irlandeses? ¿No estamos ligados por la sangre la familia y el idioma? ¿No fuimos cristianizados por la misma iglesia? Los preparativos están Irlanda y nosotros seremos uno. Después de Van Ockber siente que hay que llevar la antorcha de la paz al enemigo. Era el arma principal de Bruss para conseguir que los reyes ingleses reconocieran la legitimidad de su reinado. La idea era igual que estamos abriendo un frente en el norte de Inglaterra abramos otro en Irlanda. Reunió a hombres de enorme valentía y el siguiente mes de mayo embarcó en Irlanda y puso rumbo directo a Irlanda. Acometían un gran proyecto cuando, siendo tan pocos los que allí había, se disponían a conquistar toda Irlanda donde encontrarían a muchos miles armados para enfrentarse a ellos y aunque eran pocos eran valientes. El arqueólogo experto en campos de batalla Tony Pollard nació en Inglaterra. Sus abuelos son de Irlanda y él vive y trabaja en Escocia. Es un ejemplo de los estrechos vínculos que unen a los tres pueblos y siente fascinación por los extraordinarios acontecimientos que unieron sus destinos en un sangriento conflicto hace 700 años. Hoy en día el Delarn es el puerto más importante entre Irlanda y Escocia en el lado irlandés. En 1315 debió de ser donde se concentró el ejército escocés de Eduardo de Bruce tras desembarcar en las playas que se extienden por esta costa. Unos 6.000 hombres a bordo de 300 embarcaciones según cuentan. Eran buildings los barcos encargados de las transacciones diarias entre Irlanda y Escocia y dado que recorrían de arriba a abajo la costa occidental de Escocia eran una visión frecuente. La visión desde esas colinas que tenemos detrás de 300 juntas viniendo hacia la costa debió ser sobrecogedora. Se usaba la amenaza de los escoceses para dar miedo vendrán los escoceses y te llevarán. Pero aquel mes de mayo ya no les separaba una franja de terreno sino que estaban ahí. Toda la comunidad anglo-normanda entró en pánico. En ningún momento pensaron que terminarían luchando contra los escoceses en su propia casa. Cuando aquellos 6.000 hombres llegaron a Antrim fue como si su peor pesadilla se hiciera realidad. mire, ve lo que hay allí. ¿Eso? Qué cerca, ¿no? Es Elskregg. Sí. Entonces, eso es Escocia. Escocia. Estamos en la colina que domina Larne, en la costa, y se cuenta que aquí es donde tuvo lugar la primera batalla de la campaña. Cierto. Aquí fue donde Sir Thomas Mandeville reunió a todos los lores normandos del Ulster. Los Bissett, los Savage, los Logan, y los reúne aquí porque desde aquí podía haber Larne. Es un ejército victorioso. Bruce consigue 5 o 6.000 hombres, los que machacaron al ejército de Eduardo II en Van Ockburn, y fue un auténtico día de. Sí, el día de. Si Mandeville conseguía parar a Bruce aquí, la campaña habría terminado. Sí, le habría echado a patadas al mar. Gracias. Eduardo de Bruce sabía que podía contar con algunos aliados en Irlanda. El primero y principal se llamaba Donald O'Neill, rey de Tirón, quien se había comprometido a apoyar a los escoceses. Roberto había hecho útiles preparativos, pero no conseguiríamos el éxito en Irlanda sin la ayuda de las familias irlandesas, cuya actitud hacia él era el eje en torno al cual giraban sus planes. Donald O'Neill descendía de los antiguos reyes de Irlanda. No le cabía la menor duda sobre su linaje real y el lugar que él mismo ocupaba en la cúspide de la pirámide de poder en la Irlanda gáilica. El problema era que otros muchos irlandeses rechazaban sus pretensiones de convertirse en rey supremo. Si uno era descendiente de Brian Boru, no tenía que estar necesariamente convencido de que eran los antepasados de O'Neill quienes tenían el monopolio del sumo reinado. Él era realista y reconocía que posiblemente convenía más a sus intereses que todos se unieran en torno a otra figura. Seguramente, como todos los políticos y como todos los hombres con poder, le movía el beneficio que podía obtener. Aunque la morada del irlandés sea pobre y su espacio reducido, él ve su pequeña parcela como la parcela de todos. No hay palacio de ningún príncipe que ponga en evidencia la insignificancia de su humilde lecho. digno de este mundo es el hombre que se regocija en él y lo aprovecha al máximo. El rey inglés y los lores ingleses nacidos en Irlanda han infligido sin piedad crueles heridas en nosotros y nuestros antepasados. Nos han obligado a vivir en montañas, bosques, pantanos y otros sitios inhóspitos como animales salvajes. no sólo la población laica sino también parte del clero afirman que ya no es pecado matar a un irlandés como no lo es matar a un perro u otra criatura inferior. Estamos obligados a declararles una guerra letal. si vierais la ocasión de recibir asistencia para repeler a un invasor o atacar a un enemigo llamada Escocia. Vuestra hospitalidad le ha enseñado a ser agradecida y en su corazón vuestra amabilidad ha dejado una profunda impresión. Hoy, Carrickfergus es una ciudad satélite de Belfast. Pero en el siglo XIV Belfast no era más que un modesto pueblo y Carrickfergus la localidad más importante del Ulster, un puesto estratégico de gran relevancia militar. Era de vital importancia que Eduardo de Bruce lo tomara e impidiera que los ingleses desembarcaran allí su ejército. Castillos como el de Carrickfergus eran la base del poder de los anglo-normandos o los anglo-irlandeses. Eran los que habían llegado y habían conquistado la Irlanda gaélica. Esa era la gente a la que Bruce pretendía poner a prueba en su invasión. Por tanto, para Eduardo de Bruce este castillo es un objetivo muy importante. Tiene que tomar Carrickfergus. Si consigue tomar Carrickfergus, eso significa que Roberto en sus guerras contra los ingleses en el norte tendría el campo abierto. Si logran tomar Carrickfergus, toda la zona del mar del norte será suya y probablemente toda la zona marítima que se extiende hasta Bristol. y si uno corta ese canal habrá conseguido prácticamente interrumpir las rutas de suministro de Eduardo II. Seguramente un objetivo de la invasión irlandesa sería dañar como fuera las rutas de suministro y perjudicar a las fuentes de suministro inglesas. Si conseguías interrumpir esa línea de aprovisionamiento, sobre todo en tiempos de hambruna, podías hacer estragos en las vías de apoyo al enemigo y pensó que Irlanda era, bueno, era sabido que Irlanda era como un gran cesto de pan para los ingleses. Los escoceses tomaron Carrickfergus sin mucha dificultad. La conquista del castillo fue una empresa más difícil. Eduardo de Bruss no tenía los medios necesarios para tomar el castillo al asalto, así que lo rodeó y se dispuso a someter a su guarnición mediante el hambre. Cuando Eduardo de Bruss llega a Irlanda en 1315, se siente comprometido con la causa de Carrickfergus. De hecho, mientras está aquí, alrededor de una docena de jefes gaélicos e incluso reyes menores se presentan ante él y lo proclaman rey supremo de Irlanda. Entonces, todos los reyes de los irlandeses acudieron a ser Eduardo y le rindieron pleitesía. Ahora estaba bien posicionado para conquistar todo el territorio. Tenía de su parte a los irlandeses y al Ulster. Salve, Eduardo de Bruss, rey supremo de toda Irlanda. Una vez que Eduardo es proclamado rey supremo de Irlanda, muchos líderes gaélicos deciden apoyar la invasión de Bruss. Aliarse a un rey escocés en Irlanda era preferible a apoyar a un rey inglés ausente. Los Bruss tenían aliados irlandeses que les convencieron de que el plan podía funcionar. Los irlandeses querían echar a los ingleses, pero se habían revelado incapaces de unirse tras una sola figura en Irlanda. Por tanto, lo mejor era conseguir a alguien de fuera de Irlanda capaz de aglutinarlos. Es una parte muy interesante de la historia de Irlanda y Escocia. Existen vínculos culturales de eso, no cabe duda, pero en realidad hay un salto político considerable entre ambas. Eduardo llega y reclama la suprema corona y habrá quien diga que estuvo mal aconsejado, que fue una maniobra política de prestidigitación, pero yo pienso que en realidad indica que había un reconocimiento, aunque fuera político, un reconocimiento de que había una posibilidad, de que había algo que él podía impulsar. Los vínculos eran sólidos y se habían mantenido desde la Baja Edad Media. La invasión tomó por sorpresa a los angloirlandeses, que además reaccionaron con lentitud. El rey inglés ordenó a su representante en Dublín, Edmund Butler, que reuniera a los lores angloirlandeses y formara un ejército. El más poderoso de estos lores era Ricardo de Ber, conde del Ulster. Era, además, el suegro de Roberto de Bruce. Los escoceses marcharon hacia el sur atravesando las tierras de De Ber en el Ulster hasta llegar a un desnivel y los montes de Moirí. y todavía hoy constituye un importante pasillo entre el norte y el sur de Irlanda. Eduardo de Bruce estaba siendo conducido a Leinster por gente que tenía antiguas cuentas pendientes con lores anglo-normandos locales. La familia anglo-normanda de mayor renombre era la de los de Berdon, con extensas propiedades en las áreas de Mid y Laud. Los de Berdon habían impuesto un violento régimen al pueblo, basando su reinado local en el miedo y la extorsión. Este era el castillo de la familia de Berdon, que sería una pieza realmente importante en la lucha contra la invasión escocesa. El sistema feudal es en realidad como una trama de extorsión, de cobro por protección. Si eres campesino arrendatario de una tierra o pagas impuestos o prestas servicios a tu señor, a cambio tu señor te protegerá. Y esa es la finalidad de este castillo. Simboliza ese poder y esa capacidad de ofrecer protección. Pero en realidad no funciona. Bruce llega hasta aquí desde el Ulster con su ejército. Echa un vistazo y piensa con toda sensatez. Ya estamos limitados con un asedio en Carrickfergus. Este lugar parece inexpugnable, así que será mejor rodearlo. Y lo dejaron sin más. Pero como hay más de una forma de despellejar un gato, deciden incendiar la localidad cercana de Dandalk. Y con ello, demostrar a la población local que sus dueños y señores ya no tienen capacidad para protegerlo. consiguen el mismo resultado que tomando el castillo, pero por el camino fácil. Dandalk sufrió muchísimo durante la invasión de Bruce, que pienso que no fue indiscriminada, sino porque era un feudo de los de Verdon. Si nos fijamos en todos los lugares que atacaron, normalmente había detrás una razón política local. No es que barrieran Irlanda con bombardeos indiscriminados ni nada parecido. A menos que el rey de Inglaterra vuelva a invadir Escocia, los escoceses intentarán conquistar Irlanda este invierno. Y los irlandeses de Irlanda le ayudarán. Lo he perdido todo luchando contra Eduardo de Bruce. Mis tierras, mis caballos, mi armadura, mis rentas y mis ingresos. Apenas hubo oposición concertada contra Eduardo de Bruce. Pero además, cuando terminó su primer verano en Irlanda, el gobierno estaba empezando a despegar y comprendió que debía formar un ejército y marchar tras él y tratar de hacerle frente en el campo. Ricardo de Ber era conde del Ulster. Creó un reino casi inexpugnable, invencible, para él. Es uno de los magnates anglonormandos más poderosos de la isla. Controla tierras en Conard, controla la mayor parte del territorio aquí, en el Ulster. Es él quien dice al gobernador principal, Edmund Butler, que quiere enfrentarse en persona a Bruce. Tengo aquí una fuerza propia de 20 batallones. Es lo bastante grande para expulsar a un número equivalente de hombres del país o para matarlos en él. Quiere regresar al Ulster y luchar para arrebatárselo a los Bruce, porque para él es casi un agravio personal. Es su yerno diciendo voy a enviar allí a mi hermano para arrebataros vuestro reino particular. Y Ricardo de Ber contestándole en la práctica, no voy a tolerarlo. Y piensa, voy a marchar desde Conard, unirme a mis aliados gaélicos y derrotar a Bruce en mi propio terreno. y derrotar a... Viendo este lugar, ¿no cree que es como si esta parte fuera más prehistórica? Mire ahí. Hay un muro de piedra. Lo sé, es de lo más interesante. Mire qué grandes son los sillares. Sí, pero se está derrumbando. Lo sé. Esto se conoce como el Antiguo Fuerte y en Conor hoy como la trinchera. Pero es una mota, ¿no? De algún tipo. Así es. ¿Por qué está aquí? ¿Qué función cumplía? Bueno, Conor era un centro eclesiástico anglo-normando muy importante. Pensamos que pudo haber sido fortificado para que cuando Deber fuera en persecución del ejército de Bruce, se encontrara de repente sin provisiones. Venía de Antrim hasta aquí porque había reservas de todo lo que necesitaban. Bien, él viene aquí a defenderlo y toma los depósitos. Bruce está ahí fuera, vigilándole. Deber viene con un aliado irlandés, Philip O'Connor. Sin embargo, O'Connor, que está a medio camino de la campaña de persecución, vuelve sobre sus pasos hasta Conor. Así que Deber se queda con las ganas. Sir Philip Mowbray es quien realmente organiza a los escoceses para que vayan y ondeen sus banderas. Provoca así a los anglo-normandos para que salgan a darle caza. Deber ve las banderas y parte en esa dirección, siendo alcanzado por el flanco. Bruce ve la batalla y decide intervenir. Fue una de las peores y más sangrientas campañas. Como arqueólogo me pareció muy interesante. Dice, el campo estaba cubierto de armas, brazos y cadáveres. El campo se empapó de sangre enseguida. Lucharon con ferocidad un bando contra el otro. Se asestaron tan terribles golpes con palos y con piedras, que fue horripilante de ver. ¡Suscríbete al canal! De Baird es el lord más poderoso de Irlanda. Es hermano de batalla de Eduardo I. Estuvo en Bannockburn. Tiene mentalidad militar. Es un buen guerrero. Pero, aunque aquí se presenta como un ser todopoderoso, tras la batalla de Conor, su poder ha quedado prácticamente destruido. Se va de aquí destrozado. Después de Conor, el Ulster es escocés. Ya no es en absoluto una propiedad de deber. Si antes pensaba que podía enviar un mensaje a los Bruce, ese, alto ahí, este es mi feudo, lo que al final sucede es que tiene que abandonar el Ulster, huye del Ulster. Los anales de Conor se refieren a él con nostalgia, como un alma errante, de una tierra a otra, sin tierras y sin poder. Irlanda era solo un frente en la guerra que libraba a Roberto de Bruce contra los ingleses. Había arrasado territorios en el norte de Inglaterra y dirigido personalmente el ejército que puso sitio a la localidad inglesa fronteriza de Carlyle. Nadie podía negar que los hermanos Bruce estaban causando graves problemas a los ingleses, dentro y fuera de casa. Cuantos más sean, mayor honor será el nuestro. Si procedemos como hombres, aquí nos encontramos en peligro para alcanzar honor o muerte. Estamos demasiado lejos de casa para huir. Que cada uno se haga fuerte el ánimo para seguir. Esos hombres han sido reclutados en esta tierra y estoy seguro de que huirán si se ven atacados con coraje. Pero si el cielo descarga su ira sobre mí y los míos, ¿qué será de nosotros? Temo que habrán de enfrentarse a la ira de dos reyes para convencerles de su lealtad. Prepárate para la guerra. La traición acecha sin pudor en Irlanda, también en medio de la nobleza. Al poco de su llegada, Eduardo de Bruce se había proclamado rey supremo de Irlanda. En un intento de forjar una alianza entre irlandeses y escoceses, Eduardo contó con el apoyo de Donald O'Neill, el poderoso rey de Tirón, para reclamar la corona. Los ingleses de Irlanda, los llamados anglo-irlandeses, estaban asombrados. El poderoso Lord, Ricardo de Ver, había sido derrotado. Eduardo de Bruce, que ahora dominaba la mayor parte del Olyster, llevó a su ejército hacia el sur e invadió Leinster, atacando al mismo centro del poder anglo-irlandés. El invierno de 1315-1316, los escoceses están en una posición que les permite arrasar todo lo que encuentran a su paso. No los pueden parar, no han sufrido ningún revés importante. Cuando los Bruce invadieron Irlanda, prácticamente solo los apoyaron los irlandeses autóctonos, porque si algún miembro de la colonia inglesa se unía a los Bruce, se convertía en traidor. Por tanto, no recibieron casi ningún apoyo de los anglo-irlandeses. En gran medida se convirtió en una guerra entre los ingleses de Irlanda y los irlandeses autóctonos, y ellos solo tenían el respaldo de los irlandeses autóctonos. Los escoceses sabían que el triunfo total en Irlanda no estaba asegurado ni mucho menos. A no tardar, tendrían que enfrentarse a un terrible enemigo que no podía ser derrotado en la batalla. Los cielos desataron su ira, como si el espíritu de nuestro enemigo abatido hubiese implorado a los poderes ultraterrenales que derramasen su carga sobre nuestras indefensas cabezas. En mayo de 1315, cuando los escoceses llegaron a Irlanda, llovía intensamente. Durante el verano, el país había sufrido las peores condiciones meteorológicas registradas en Europa desde hacía varias generaciones. Cuando llegó el momento de reunir lo que quedaba de cosecha, se impuso la cruda realidad. No habría suficiente alimento para el invierno. Comenzaba la gran hambruna en Europa, una de las peores catástrofes naturales del continente. En los primeros años del siglo XIV, Europa sufre una sucesión de malas cosechas que culminan en la gran hambruna de 1315 a 1317. En general, en Irlanda, la vida era bastante difícil. Para cuando Eduardo de Bruss llegó allí en 1315, seguramente la población ya estaba muy debilitada. Era un país pobre. La gente, me imagino, sufría en cualquier caso las injusticias de la guerra. Estuviera en el lado gaélico o en el lado anglo-irlandés. Eduardo de Bruss se presenta en un país donde la población no está precisamente en las mejores condiciones. Y pronto las cosas se pondrían muy difíciles hasta 1317. Había un gran padecimiento en todo el territorio irlandés. Muertes por doquier, hambruna y múltiples enfermedades extrañas. Asesinatos, así como tormentas insoportables. Varios de los anales irlandeses de la época y posteriores culpan de la hambruna a la presencia misma del ejército de los Bruss, considerando que, de algún modo, había causado la situación o la había empeorado. También critican a las fuerzas inglesas por sumarse a ellos. Por tanto, la impresión era que en la práctica estaban del mismo lado. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Aquí tenemos a dos, la guerra y el hambre, y al mismo tiempo. En los primeros meses de estancia en Irlanda, es evidente que Eduardo de Bruss reúne grandes cargamentos de provisiones y bienes saqueados y los envía a Escoccia. Y es posible que ese aprovisionamiento fuera el principal motivo de haberse presentado allí. Pero ya en 1316-1317, después de dos cosechas malogradas, entrando en su tercer invierno malo y con un ganado cada vez más escaso, la población empezaría a desplazarse en busca de alimento. En realidad, es una parte importante de la guerra misma. No dejamos otra cosa que el fruto de un desierto carbonizado, que ahora era la amargura del polvo y las cenizas. Y en su aflicción, comenzamos a ver la mano de Dios extendida para castigar el pecado. La hambruna y la enfermedad esperaban no ser invitadas mientras el oprimido buscaba un protector. Y no había ninguno. La gente en la Edad Media sabía en cierto modo cuál era su sitio. Así era como funcionaba el sistema. Si uno nacía pobre, solo podía aspirar a una vida mejor en el más allá del paraíso. Eso era lo que les vendían. Los mantenía en su sitio. El mundo se regía por esos patrones. Estaban los que trabajaban, los que rezaban y los que luchaban. Y donde uno había nacido, ahí se quedaba. Era algo aceptado. Había una especie de fatalismo sobre el sitio donde uno nacía. Imperaba la idea de que eso era lo que a uno le había tocado en suerte y tenía que aceptarlo. En cierto modo, uno estaba siendo castigado a través del sufrimiento por ciertos pecados no especificados que uno u otra persona había cometido en el pasado. Esa era la visión del mundo. Así se interpretaban las catástrofes como la invasión de los Bruce, la hambruna o la peste negra que llegó no mucho después. Al término del año 1315, Eduardo de Bruce hacía campaña en las tierras altas irlandesas. Estaba a muchos kilómetros de su base en el Uyster y su prioridad era buscar alimento y refugio para su ejército. Pero la población local estaba sufriendo los efectos de la guerra, un escenario cada vez más habitual. La idea no es tanto embarcarse en batallas propiamente dichas como tomar una falange, un nutrido grupo de hombres, conducirlo a través de un territorio y arrasarlo. Destruir todo lo que pudiera ayudar a los residentes tras su paso. Así conseguían matarlos de hambre. La cabalgada se ha descrito como ejemplo precoz de guerra total porque ataca a mujeres y niños tanto como a hombres. Sospecho que algo así tenía en mente Eduardo en Irlanda. He estado examinando un ejemplo de ataque a un asentamiento a las afueras de Slane en el condado de Meade. Hay un apartado donde dice que 80 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en un ataque de los Bruce. Por tanto, ya solo con ese dato podemos imaginar lo tremendamente salvaje que fue. Fue un ataque sin cuartel. Este era un pueblo en una zona tomada por los ingleses. Lo que sucede en realidad es que incluso en un país tan acostumbrado a la crueldad de la guerra, lo que estaba haciendo Eduardo de Bruce llega incluso a sorprender a la población por su ferocidad. Seguramente fue la peor época para nacer de la Edad Media. La primera mitad del siglo XIV se asemeja al infierno. Asoladas por la hambruna muchas zonas fueron abandonadas. Localidades enteras desaparecieron en aquella época como Ardrey cerca de Azai. Este lugar en tiempos un próspero asentamiento fue abandonado en el siglo XIV. En la excavación de un cementerio se recuperaron más de un millar de esqueletos. Algunos databan de la época de la invasión de los Bruce. Aparecieron los cuerpos de más de 1.200 personas, la población total de una ciudad medieval. Y sabemos que esta tierra es atravesada por el ejército de los Bruce porque recorren Azai y las zonas circundantes y por tanto era una zona afectada por la guerra. Cuando te paras a pensar cómo eran las cosas para la gente hace cientos de años, cuando miras esos restos estás mirando directamente el rostro de alguien que vivió durante la invasión de los Bruce. Los tipos de lesiones que presentan son inimaginables en nuestra época. Llevaban una vida tan dura que resulta absolutamente increíble. Estos restos son como un relato de la vida de la época. Aquí tenemos a un individuo de sexo masculino que tendría entre 35 y 45 años en el momento de la muerte. Vemos indicios de violencia interpersonal en la presencia de un traumatismo causado con un objeto afilado en el cráneo como vemos aquí en el hueso frontal. Penetra por una zona con los bordes afilados lo que indica que pudo ser una espada y llega hasta un punto situado justo encima del ojo que estuvo a punto de perder. Aquí tenemos el hueso frontal con las órbitas de los ojos aquí y aquí y esto de aquí es el oído. este varón debía de estar frente a su agresor y recibió un ataque diestro probablemente con una espada que le asestaron así. Este traumatismo por objeto afilado seguramente le dejó el cráneo al descubierto y tuvo una suerte increíble porque sobrevivió. Además de ese corte con la espada vemos un traumatismo por objeto contundente en la parte superior. ya fuera al mismo tiempo o en dos ocasiones distintas fue atacado con dos tipos de arma un traumatismo por objeto afilado y un traumatismo por objeto contundente. La clase de instrumentos que en la época medieval podía causar este tipo de lesiones eran las mazas o armas parecidas. Tenemos varios del mismo cementerio en los que es evidente que levantaron los brazos para cubrirse el rostro y protegerse. Estos restos son el relato humano de lo que sucedió en aquella época. Este hombre estuvo entre las personas que pasaron por ello. A unos cuantos kilómetros al noreste de la extinta localidad de Ardrey hay un gran promontorio artificial la mota de Arskal. Hoy está cubierto de árboles pero en el siglo XIV tenía un aspecto muy diferente. En enero de 1316 los lores anglo-irlandeses reunieron aquí un gran ejército dirigido por Edmund Butler representante del rey inglés en Irlanda. Sabían que el ejército escocés estaba cerca y estaban decididos a destruirlo. El arqueólogo experto en campos de batalla Tony Pollard sigue el rastro de Eduardo de Bruce y el ejército escocés en su avance a través de Irlanda. No se puede negar que esto es realmente impresionante. Desde luego que sí. Venimos buscando campos de batalla todo el camino y en todos los lugares que hemos estado hemos visto motas todas mucho más pequeñas. Lo que tenemos aquí es un lugar de asentamiento muy importante. Lo que vemos es un gran montículo que en sus orígenes tendría una empalizada de troncos en la cima y en su interior albergaría una pequeña guarnición. Pero lo que vemos hoy es solo una pequeña parte de lo que hubo. Acompañando esta mota habría un importante asentamiento. Cuando los anglo-normandos llegaron a Irlanda construyeron estas motas para dominar el paisaje. Por eso siempre se encuentran juntas rutas de paso terrestres o fluviales. Aquí estamos junto al camino por el que marchó el ejército de Bruce. El ejército de Bruce es el mayor ejército que ha desembarcado en el país. El mayor ejército que se verá en Irlanda en cientos de años. Un ejército así debe actuar en las rutas principales, avanzar hacia los centros de poder y eso era Arskal. Bueno, son como castillos pero de bajo coste. Una solución rápida para controlar el territorio cuanto antes. Al parecer los anglo-irlandeses tenían aquí un ejército bastante grande. Seguramente tenían posibilidades de aplastar a los escoceses que estaban en una situación económica bastante precaria. Pero ¿desperdiciaron esa oportunidad? Totalmente. Superaban con creces en número a los escoceses y tendrían que haber ganado. Los escoceses afirman que unos 50.000 ingleses se abalanzaron sobre ellos que solo contaban con unos 10.000 hombres y que vencieron con las tácticas que se usaron en Van Ockburn. En los relatos de la otra parte, los anglo-irlandeses lo que dicen es que los escoceses no tenían nada que hacer en esta batalla pero que hubo cierto desacuerdo entre ellos y que después de matar a unos 70 escoceses de nada ellos perdieron a cinco hombres. Luego tuvieron ese desencuentro y se marcharon del campo. Se mire como se mire las cosas no pintan bien para los anglo-irlandeses o bien son derrotados por los escoceses por la fuerza de las armas o bien no consiguen ponerse de acuerdo entre ellos tienen una bronca y se marchan. Ante las pruebas disponibles seguramente los escoceses vencieron militarmente en el campo de batalla pero a los escoceses se les permite combatir otro día combatir según sus términos un día más y la guerra y la desgracia continúa para todos. Arskal fue una oportunidad perdida para los anglo-irlandeses Edmund Butler había desperdiciado su mejor oportunidad para aniquilar a Eduardo de Bruce y ahora Dublín estaba expuesta al asalto de los victoriosos escoceses. No obstante en los días que siguieron a la batalla se vieron atrapados en la denominada niebla de la guerra esa nube de incertidumbre cuando un ejército no está seguro de su propia capacidad ni de las intenciones de su enemigo los escoceses estaban hambrientos y agotados Eduardo de Bruce sabía que no estaban en condiciones de atacar la ciudad más importante de Irlanda Al término de la primera temporada de campaña por así decirlo la opinión contemporánea era que Bruce iba ganando que llevaba ventaja y que en ese momento tuvo una oportunidad para consolidar su posición y avanzar en su causa el problema que se le presentaba imagino era que esa primera temporada en Irlanda coincidió con los primeros años de hambruna todavía no se daban las condiciones necesarias para acometer algo tan complejo creo que el propio Eduardo de Bruce después de pasar los primeros meses en Irlanda debió de empezar a pensar que igual no era tan fácil como había previsto en un principio a los escoceses no les quedó más remedio que emprender la lenta y dolorosa marcha hacia el norte con destino a su base en el Ulster habían agotado prácticamente sus provisiones y los hombres empezaban a morir de hambre la situación durante la invasión de Bruce fue realmente extrema según los relatos de la época la desesperación era tanta que en algunas partes de Irlanda se empezó a practicar el canibalismo se contaba que algunos estaban tan trastornados por el hambre que habían sacado los cadáveres sepultos de los cementerios los habían asado en hogueras y se los habían comido y que mujeres desfallecidas habían devorado a sus hijos eran tiempos muy difíciles y pienso que el momento elegido fue terrible desde el punto de vista de los escoceses el debilitado ejército escocés volvió hecho trizas al Ulster ni siquiera allí estaban a salvo los escoceses ya que el castillo de Carrickfergus su bastión principal en el norte seguía resistiéndose Eduardo de Bruce confió en un arma de guerra probada y fiable matar de hambre por asedio los escoceses no necesitan una complicada maquinaria de asalto ni emprender ataques constantes solo tienen que esperar sentados en sus campamentos de asedio y dejar que la naturaleza siga su curso aunque es un conflicto increíblemente brutal no es de los que conlleva lanzar grandes proyectiles al interior consiste simplemente en dejarlos atrapados en un momento dado los escoceses mandan emisarios al castillo para negociar y son tomados prisioneros por la guarnición y empiezan a correr los rumores de que esos hombres han sido devorados por la guarnición por el hambre que tienen pero hacia finales de julio y agosto de 1316 poco más de un año después del inicio del asedio el castillo abre sus puertas Eduardo de Bruce toma el control este triunfo no podía ocultar el hecho de que Eduardo de Bruce estaba todavía muy lejos de ser reconocido en toda la isla como rey supremo Félim O'Connor rey de Conad decidió entonces aunar fuerzas con Bruce y atacó los asentamientos ingleses de toda la provincia occidental pero fue derrotado y muerto en la batalla de Azenray otros jefes gaélicos mostraron escaso o nulo interés por unirse a los escoceses Irlanda en la edad media a diferencia de Escocia tenía una sociedad muy polarizada por una parte estaban los irlandeses autóctonos y por otra estaban los ingleses de Irlanda así que probablemente era ingenuo pensar que conseguirían superar esas divisiones internas en aras de una causa nacional de algún tipo pero Bruce aún contaba con el apoyo de un temible líder gaélico Donald O'Neill de Tiron el ejército de O'Neill constituía el mayor apoyo irlandés a la campaña escocesa en lugar de luchar contra los ingleses nos enfrentamos entre nosotros por tanto nos merecemos las miserias que nos afligen degenerados y manifiestamente indignos de nuestros antepasados gracias a su valor y sus espléndidas hazañas la raza irlandesa de todas las épocas pasadas pudo preservar nuestra libertad debemos mantener la armonía en el hogar debemos afrontar esta guerra con nuestras fuerzas unidas si queremos recuperar nuestra libertad si se desprende la idea de que se veían a sí mismos como irlandeses diferenciados Irlanda sigue siendo un país muy dividido durante la mayor parte de la edad media esa es la tragedia que no sumarán fuerzas y trabajarán juntos eso no sucedió se puede argumentar que estos líderes irlandeses deberían haber dejado aparte sus diferencias en aras de esta causa nacional pero era pedirle a alguien que se arriesgara a perder todo lo que tenía en el mundo por una causa superior y eso era mucho pedir cada uno de estos jefes irlandeses presidía una rama familiar y era alguien que intentaba aferrarse a sus tierras porque en definitiva todo era por la tierra la campaña de eduardo de bruce estaba perdiendo fuelle necesitaba refuerzos y provisiones desesperadamente para su ejército mermado y debilitado y solo había un hombre que pudiera brindarle esa ayuda en septiembre de 1316 eduardo viajó hasta fife para ver a su hermano el propio rey de escocia roberto de bruce los irlandeses están impresionados el gobierno está asustado por la brecha que se ha abierto tan rápidamente en el corazón de la influencia inglesa y aún así no marchaste sobre los muros de Dublín ¿por qué? tenía las manos atadas la hambruna y el cansancio habían dejado exhaustos a los hombres que me quedaban y continuaba al sitio de Cargfergus eran dos frentes y seguí tu consejo no exijas lo que tus fuerzas no te permiten reclamar tendrán que enfrentarse a la ira de dos reyes para convencerles de su lealtad haz acopio de provisiones refuerza a tus hombres y prepárate para la guerra siempre era Eduardo de Brusa quien veíamos en primera línea en esta invasión de Irlanda y de hecho el biógrafo contemporáneo John Barbour que escribió un extenso poema sobre él en el siglo XIV relata que Eduardo es un tanto alborotador y por eso Roberto busca librarse de él pero yo pienso que había otras razones para ello todos los testimonios contemporáneos indican que Roberto y Eduardo estaban muy unidos Eduardo era la mano derecha de Roberto es posible que Eduardo estuviera impaciente por demostrar que él era el digno sucesor el digno candidato a suceder a Roberto de Brusa Eduardo pudo haber pensado si voy a ser el próximo rey de los escoceses tal vez deba demostrar que tengo el temple que hace falta para serlo porque debía de sentirse un tanto eclipsado por Roberto el hilo conductor de toda esta historia es la relación entre ambos hermanos Roberto y Eduardo y es una relación a la que pienso que no se le ha prestado la atención que merece se han dado algunas cosas por sobreentendidas y algunas están muy equivocadas una sería que Roberto quería quitar del medio a su hermano porque era una amenaza para él pienso que es una estupidez Roberto envió a su hermano a Irlanda porque confiaba en él y no creo que encaje con la idea de que la relación entre Eduardo y Roberto fuera sospechosa o difícil toda la familia Bruce había sido prácticamente aniquilada todos los demás hermanos están muertos solo quedan ellos dos y pienso que existe un vínculo muy estrecho entre ellos el rey Roberto llegó así a Irlanda y cuando llevaba tres días en Carrickfell consultaron y decidieron que con todos sus hombres continuarían su marcha por toda Irlanda de extremo a extremo para mí para mí es muy interesante que una quinta parte del poema de John Barber esté dedicado a la expedición irlandesa ya que parece indicar que para sus contemporáneos fue muy importante un verdadero hito mucho más trascendental de lo que ha considerado la mayoría de los historiadores escoceses desde entonces cuando Roberto de Bruce vino a Irlanda el ejército se puso en marcha y claramente iba hacia Dublín Dublín era el centro de todo era la sede del gobierno y si uno aspiraba a derribar al gobierno inglés en Irlanda debía tomar el control de Dublín llegaron incluso hasta Castle Nock y allí observaron la ciudad estudiando la posibilidad de asaltarla al día siguiente pero los habitantes de Dublín se refugiaron tras sus muros tras incendiar los barrios que dejaban atrás para que los escoceses no pudieran usarlos al intentar tomar la ciudad los habitantes de Dublín derriban sus propios muros se retiran a los bastiones mismos del centro de la ciudad y el gobernador huye de Dublín hacia Cork la ciudad está abierta de par en par es difícil imaginar qué otra cosa que no fuera la toma de Dublín habría podido inclinar la balanza en Irlanda tardan más de un año en tomar Caric Fergus y aunque termina cayendo no cambia muchas cosas el problema al que se enfrentaba Roberto Debrus era que estaba obligado a actuar con presteza y con tumercia no podía pasarse un año acechando en el exterior de Dublín para conseguir que se rindieran creo que analizaron la situación y se dieron cuenta de que o llevaban a cabo un asedio prolongado o renunciaban al objetivo y continuaban su marcha dejando atrás Dublín los escoceses marcharon hacia el oeste a Lixlid donde pasaron cuatro días entregados al pillaje y los incendios más al sur los monjes franciscanos de Castle Dermott no tenían motivos para alegrarse de la cercanía de Roberto Debrus dos años antes su hermano había destruido su monasterio en Dandal a lo largo de toda la campaña los escoceses habían considerado legítimos objetivos las órdenes religiosas porque se las acusaba de haber cometido atrocidades contra los irlandeses autóctonos entonces estos lugares no se abandonan a su suerte están implicados en el conflicto así es estos lugares no reciben protección de ninguna clase de ninguno de los bandos son un blanco fácil no hay una razón objetiva para elegir un monasterio convento o abadía en particular pero cuando lo hacen desatan la ira de los Bruce en todo el lugar solo demuestra con qué seriedad se tomaban los escoceses este lugar y esta operación realmente no dejaron piedra sobre piedra ¿no? en efecto en la reconvención de Donald O'Neill de 1317 por ejemplo se acusaba directamente a los monjes de Avilara de dar caza a los irlandeses ¿los monjes? los monjes saliendo a cazar irlandeses porque lo que él quiere decir es este es el caos que Eduardo II ha desatado en Irlanda por eso queremos que venga Eduardo de Bruce y nos salve un bando acusa al otro de los crímenes más abyectos que uno pueda imaginar lo que estamos viendo es la guerra total donde no hay nada sagrado se han dicho tantas tonterías sobre Braveheart pintando a los escoceses como pobres desvalidos frente al agresor inglés pero si uno retrocede y mira con objetividad los escoceses son capaces de combinarlo de mala manera con lo mejor de ellos o mejor dicho con lo peor el ejército de Bruce se abre camino hasta el corazón de Irlanda dejando a su paso un rastro de brasas candentes y tierra asolada era una práctica militar escocesa privar al enemigo de recursos y provisiones alimentarias la única pega era que con esta técnica también privaba a su propio ejército de abastecimientos si habláramos de opinión pública en el siglo XIV esta habría empezado a torcerse un poco contra los escoceses algunas personas dirían ¿por qué son tan malos los ingleses? en una fuente se dice exactamente nuestros antiguos visitantes son mucho mejores que estos nuevos extranjeros que han venido a causar tanto daño no hay más que ver la campaña parece que no tiene una finalidad yendo y viniendo pasando primero junto a Dublín hacia el sur cruzando después en dirección a Limerick y luego vuelta a cruzar y a subir ¿buscarían comida desesperadamente? la broma por la que casi mueren de hambre y llegan a comerse sus caballos ¿cómo se explica? marchan de un sitio a otro intentando agitar a la población para que se sume a su bando y lo más al sur que llegan es cuando tienen Limerick al alcance de la vista intentan que los O'Brien se sumen a ellos el problema con los O'Brien igual que con los O'Connor y otras muchas dinastías era que existían dos ramas enfrentadas una quería sumarse a los escoceses y la otra permanecer al lado del gobierno inglés la unidad que esperaban encontrar era desconocida en Irlanda a principios del siglo XIV la traición acecha sin pudor en Irlanda también en medio de la nobleza ¿y ahora qué Roberto? nunca exijas lo que tus fuerzas no te permitan reclamar retirada a Carrick Fervus no era la única mala noticia para los escoceses un ejército de refuerzos ingleses había desembarcado en Yugal y se dirigía hacia el norte esa campaña es la que cabe cuestionar llegado el momento el rey de los escoceses su hermano el supremo rey de Irlanda y el hombre destinado a custodiar el reino escocés si ambos mueren Thomas Randall es decir los tres grandes dirigentes de Escocia están muy cerca de morir de hambre de que les den caza y los asesinen en un momento en el que Roberto de Bruce solo cuenta con su nieto para seguirle ¿qué piensan que merece la pena? la última retirada de los escoceses fue con carácter definitivo Roberto debía volver a Escocia ya que los ingleses amenazaban con volver a invadirla en mayo tomó un barco hacia su tierra natal Irlanda les lleva a intentar abarcar demasiado y por más que se propongan una política de dos frentes solo pueden dominar uno eficazmente sospecho que al cabo de un tiempo los ingleses se dan cuenta de eso comprenden que a menos que Eduardo de Bruce se comprometa a tomar de verdad algún lugar como Dublín no conseguirán inclinar la balanza no existe prácticamente información sobre la evolución de la guerra a lo largo de más de un año tras la marcha de Roberto parece que durante muchos meses los escoceses los irlandeses y los angloirlandeses se abstuvieron de continuar los combates quizá todos los bandos necesitaban recuperarse después de casi tres años de guerra yambruna todo el que invada o altere la paz de Inglaterra será excomulgado vuestro hermano puede permitirse desafiar al papa pero si el cielo descarga su ira sobre mí y los míos ¿qué será de nosotros? nos dirigiremos al papa en persona a través de los cardenales le convenceremos de que Irlanda es una causa justa en 1317 O'Neill y otros líderes gaélicos enviaron una carta al papa Juan XXII la llamada reconvención de los príncipes irlandeses en ella explicaban por qué habían apoyado a Eduardo de Bruce contra los ingleses de aquel tiempo en que los ingleses cruzaron las fronteras de nuestro reino con aviesa intención con toda su fuerza y usando las destrezas que dominaban tratando de destruir a nuestro pueblo y aniquilarlo del todo por causa de las lesiones citadas y de incontables más que no son de fácil asimilación para la comprensión humana nos vemos obligados a entrar en una guerra vital con ellos en la reconvención se afirma que Donald O'Neill tenía el apoyo de un gran número de obispos irlandeses y seguramente era verdad porque si repasamos el texto vemos que su importancia reside en que fue enviada al papa que estaba en Avignon así que debe invocar algo que le permita ganarse su favor decide recordarle que los ingleses vinieron a Irlanda con el permiso del papa Adrián IV y que parte de esa misión tenía como fin la reforma de la iglesia irlandesa aunque en la reconvención se afirma que sucedió lo contrario que la perjudicaron por tanto intenta hacer un llamamiento eclesiástico para que el papa se ponga de parte de los irlandeses contra los ingleses justo cuando Bruce intenta al mismo tiempo en Escocia que el papa se ponga de parte de los escoceses en contra de los ingleses para conseguir nuestros objetivos más rápidamente solicitamos que viniera en nuestro socorro el ilustre Eduardo de Bruce conde de Carrick y hermano de Lord Roberto el más ilustre rey de los escoceses y heredero de nuestros más nobles antepasados en su redacción la reconvención se parece sospechosamente a la declaración de Arbroath que la iglesia y la nobleza escocesas enviarían al papa tres años después historiadores irlandeses y escoceses detectan en la reconvención la mano que estuvo detrás de la declaración de Arbroath que aquello era obra de la cancillería de Bruce un documento de propaganda si se quiere no cabe ninguna duda pero señalan muchos puntos parecidos los irlandeses habían gobernado durante siglos sin ser conquistados por un extranjero exactamente como decía los escoceses en su declaración el rey inglés se presentó como amigo pero los traicionó como un enemigo lo mismo que en Escocia desde entonces los ingleses han reinado como tiranos en Irlanda igual que Eduardo I y Eduardo II lo intentaron en Escocia por tanto existe seguro una relación entre los dos documentos es un tema controvertido pero si algo no es controvertido en la historia no merece la pena hablar de ello a decir verdad si estamos luchando no es por riquezas ni por honor ni por la gloria sino por la libertad nada más que ningún hombre honesto entregará si no es con su propia vida pienso que ahí es cuando Bruce se inventa la llamada independencia escocesa Bruce debió de darse cuenta de que mientras rindieran esa clase de lealtad a su clan y su familia no sería posible construir un estado o una nación y pienso que fue cuando dijo tenemos que darles algo superior algo a lo que puedan aspirar los seguidores de Bruce enviaron una carta al papa rogándole que influyera sobre Eduardo II para que reconociera a Bruce como legítimo rey de los escoceses y así poner fin a las terribles guerras le decían al papa si no lo hacéis seréis responsable del derramamiento de sangre y hacen dos pronunciamientos si Bruce decide someternos a nosotros o a nuestro reino al rey de los ingleses o a los ingleses le apartaremos del trono y pondremos en él a alguien que sepa regir mejor nuestros destinos yo sostengo que se trata de la primera articulación de la teoría contractual o la monarquía contractual en Europa y a continuación declaran mientras un centenar de nosotros continúe con vida jamás nos rendiremos si estamos luchando no es por riquezas ni por honor ni por alcanzar la gloria sino por la libertad nada más que ninguna persona honesta perderá salvo con su propia vida ¿quién podría rebatirlo? unos 450 años después la declaración de Arbrod inspiraría una de las más célebres afirmaciones de libertad derechos humanos y autodeterminación que se han escrito jamás la declaración de independencia de los Estados Unidos de América este documento pudo haberse originado en una guerra olvidada librada unos siglos atrás en Irlanda y Escocia una guerra que en 1317 aún no había llegado a su conclusión a Eduardo de Bruse le acababa el tiempo dos ocasiones habían tenido de tomar Dublín él y su ejército y ambas las habían desperdiciado los reyes irlandeses que les apoyaban fuera del Ulster habían sido vencidos en el campo de batalla a pesar de los contratiempos Eduardo tenía razones para esperar que las cosas mejoraran en 1318 por primera vez después de varios años hubo una buena cosecha por fin pudo aprovisionar debidamente a sus hombres y llegó noticia de Escocia tropas de refuerzo que venían de camino así en el otoño de 1318 Eduardo tomó la decisión de sacar a su ejército del Ulster rumbo al sur Roberto ha enviado refuerzos a Carrick Fergus y cabe preguntarse por qué Eduardo decide de repente abandonar Carrick Fergus antes de que el rey Roberto regrese tal vez tuviera que ver con una repetición de los hechos de 1317 cuando Eduardo conduce a la vanguardia hacia el sur y el ejército principal de Roberto le sigue es posible que fuera alguna iniciativa para tomar Dublín si pusieron rumbo al sur en octubre de 1318 fue quizá porque tuvieron otra área un último intento que pensaron surtiría efecto por tanto los escoceses seguían abrigando esperanzas respecto a Heranda y es posible que a esas alturas hubieran podido sacar un conejo de algún sombrero estamos justo al sur del paso de Mori una de las vías más importantes para acceder al sur desde el norte estamos en la colina de Fogart justo a la entrada del paso por lo que es un punto muy estratégico y todavía hoy muy importante de hecho en la época de las revueltas esto era un foco conflictivo así que tiene todo el sentido que Eduardo viniera hasta aquí pero fuera por la razón que fuera los angloirlandeses han sumado fuerzas y tienen a un gran ejército esperándole Eduardo de Bruce debe tomar una decisión y según cuenta Barbur convoca a sus aliados irlandeses y todos vienen a decirle no seas insensato ellos son muchos más nosotros solo contamos con dos mil hombres es posible que Eduardo tuviera la intención de poner punto final a aquello es posible que una idea le rondara la cabeza la necesidad de marcarse la misma clase de victoria que Roberto había conseguido en Bannockburn podría darse el caso de que Eduardo de Bruce fuera igualmente un tanto fanático y se precipitara al entrar en esta batalla a pesar de que según fuentes contemporáneas venían más tropas de camino para servirle de refuerzo sin embargo decidió correr el riesgo en la batalla los historiadores los historiadores situan el campo de batalla en esta colina que mira hacia la entrada del paso en mi opinión no tiene sentido es demasiado empinada para que los anglo-irlandeses posicionaran en ella su caballería si Eduardo de Bruce se hubiera situado aquí arriba habría estado de cara a la ciudad que al parecer era de donde procedía el enemigo así que no tengo nada claro que este sea el campo de batalla para mí que he visto muchos campos de batalla realmente no tiene mucho sentido siempre que he estado en un lugar de trascendencia histórica me he encontrado con uno de estos es como una señal que dijera aquí hubo una batalla y es la mota una clase de fortificación anglo-irlandesa los normandos sobresalían en su construcción es un montículo de tierra que te permite tener una posición de ventaja y esta en lo alto de la colina de Fogart era la posición ideal para Eduardo de Bruce desde donde podía ver todo lo que sucedía alrededor es el lugar ideal para plantearse donde se libró esta batalla desde la cima de la mota arriba de la colina de Fogart tengo una visión muy nítida de la ciudad pero no solo hay una buena visibilidad sino que esta pendiente es mucho más suave por tanto esta colina ofrece una posición mucho más ventajosa a Eduardo de Bruce su ejército escocés y sus aliados irlandeses para entrar en combate ya que sus hombres pueden descender con facilidad tienen la ventaja de la altura y al mismo tiempo pueden bajar de manera controlada algo que no era posible desde el otro lado mucho más empinado parece tener fe en sus posibilidades entonces fuera de sí Eduardo dijo quien quiera ayudar que ayude pero tener la seguridad de que yo voy a luchar sin más dilación nadie podrá decir que fuerzas superiores en número me han hecho uno no permita Dios que se nos culpe por defender nuestra noble reputación terminó siendo un Bannockburn anglo-normando porque infligieron una derrota aplastante a los escoceses y ese es el final del sueño en aquella ladera de Dandall tendría que haber ganado esa batalla el individuo que lideraba las fuerzas anglo-irlandesas no era particularmente sobresaliente se llamaba John de Birmingham dirigía una fuerza más bien local formada principalmente por hombres del propio condado de Laud aunque había algunos del condado de Mead desde luego no era un inmenso ejército estatal y presumiblemente intentaron adelantarse a los Bruce a su llegada a Dandall donde podían causar un gran daño si hubieran vencido al ejército de Birmingham en Fogart los escoceses habrían tenido bastantes posibilidades de establecerse aquí con carácter permanente a safe bet en Fogart Les fue francamente mal tanto que Eduardo de Bruce resultó muerto en la batalla Su cabeza fue separada de su cuerpo metida en una caja con sal y enviada a Eduardo II como prueba de su muerte También cortaron sus extremidades y las enviaron a distintos puntos del reino como demostración de que el temido Eduardo de Bruce había sido vencido Si fue así como sucedió esta no puede ser la tumba de Eduardo de Bruce pero es un monumento apropiado Marca el fin de la historia de Eduardo de Bruce el fin de la invasión de Irlanda por los escoceses Tres años y medio de guerra, dolor y miedo tocan a su fin en algún lugar próximo a esta cima Aquí nos encontramos en peligro para alcanzar honor o muerte Estamos demasiado lejos de casa para huir Que cada uno se haga fuerte el ánimo para seguir Para los irlandeses que simpatizaban con Bruce las cosas cambiaron a peor Los rivales de O'Neill, los O'Donnell le atacaron y mataron a su hijo Sohan El propio O'Donnell sobrevivió pero su confianza en poder echar a los ingleses de Irlanda quedó hecha trizas La guerra había terminado Pienso que hay una parte en la que no le dicen la verdad al rey Roberto sobre el fracaso de la campaña en Fogart Creo que era por decisión de su hermano Eduardo Él pagaba el pato por lo que ocurría allí Hasta es posible a tenor de las escasas pistas que encontramos en su correspondencia que fuera porque comprendía a los irlandeses y simpatizaba con ellos mientras que Eduardo no Eduardo no sabía realmente cómo tratarlos Si uno lo piensa no parece muy normal que un tipo se plante de repente en la costa irlandesa y diga vengo a ser vuestro gran rey Ellos le dirían ¿Y tú quién eres? Roberto de Bruce debió de pensar que si él hubiera dirigido la expedición el resultado hubiera sido distinto Probablemente Barber relató los hechos con toda la precisión de que era capaz cualquier fuente medieval pero no hay que olvidar la diversidad de objetivos que tiene en mente y que su prioridad principal es encumbrar a Roberto no a Eduardo Así que reconoce a Eduardo su valentía y coraje pero no necesariamente alaba su sentido común Siempre es Roberto quien aparece como la cabeza sensata lo cual pienso que es injusto para Eduardo pero así es como John Barber nos lo pinta Más adelante se acusará a Eduardo de Bruce de cabezota irastible y excesivamente ambicioso En parte seguramente se debe a un distanciamiento posterior de los escoceses de Roberto I respecto a los errores de su hermano Para Roberto pienso que seguramente no hizo sino confirmar las dificultades de Irlanda dificultades insalvables Creo que le preocupa más lo que significa para Escocia porque la muerte de su hermano según dejan bastante claro los testimonios desata una grave crisis en Escocia Los enemigos de Bruce ven que ahora solo tiene a su nieto un niño de corta edad como presunto heredero Aún no ha tenido descendientes de su esposa la reina Isabel de Bell y la dinastía de los Bruce peligra de verdad Pero la sombra de la desgracia pareció disiparse En 1324 la esposa de Roberto dio a luz un hijo y heredero David Y en 1328 los ingleses reconocieron finalmente el derecho de Roberto a gobernar Escocia Hasta hoy es recordado como el mejor monarca que ha ocupado jamás el trono escocés Roberto de Bruce se había pasado toda su vida yendo y viniendo de Irlanda Estando en su lecho de muerte según una fuente contemporánea estaba tan enfermo que casi no podía mover la lengua Sin embargo en los últimos años de su vida dispuso su traslado a Irlanda en un par de ocasiones Eso demuestra que el vínculo de Bruce con el Ulster en particular era algo permanente formaba parte de sus orígenes y de la vida familiar Si uno pretende entender la invasión de Bruce no debe verla en los simples términos de una interacción prolongada entre Irlanda y Escocia en la Edad Media sino en el contexto de los lazos familiares que existían entre los Bruce y algunos habitantes del extremo nororiental de Irlanda Este periodo no ha sido debidamente considerado en la práctica salvo en algunos ámbitos muy particulares y especializados y ese hecho en sí es interesante porque el potencial que habría podido tener es escalofriante La idea de tener un reino irlandés aunque fuera con ascendencia escocesa en fin no podemos ni imaginar qué consecuencias habría tenido en los siglos venideros pero durante un breve periodo los escoceses sin duda tuvieron un reino en Irlanda durante más de tres años Eduardo de Bruce fue el regente autoproclamado de ese reino pero nunca logró inspirar y conducir a los irlandeses como Roberto a los escoceses Irlanda aún era un país dividido y lo seguiría siendo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!